Hola, soy Carlota Sanjay de Novela Wearing Planner. Somos especialistas en bodas de estilo. Esa boda de destino que te gustaría entender cómo empiezas a planificarla. Pues lo primero que debes hacer en cualquier tipo de boda es determinar cuál es tu presupuesto. Ese presupuesto te permitirá hacer una selección de cuáles son los destinos que más se ajustan al presupuesto que deseas. Dentro de cada uno de los lugares que escojas van a haber cosas características de ese lugar que te llaman mucho la atención. ¿Quieres playa? ¿Quieres montaña? ¿Quieres un lugar vintage? ¿Estás buscando un ambiente acogedor? ¿Un pueblito pequeño? ¿Una ciudad cosmopolita? ¿Cuál es el mood de lo que andas buscando? En base a esa predeterminación vas a seleccionar dos o tres destinos y empezarás a averiguar en cada uno de esos destinos cuál es el costo de hacer la boda y si se ajustan a tu presupuesto. Hay algunos destinos que son más tops que otros pero no es el destino en sí. Dentro de cada uno de los destinos existe una variedad un abanico de opciones y eres tú que vas a escoger cuál es el nivel de calidad de lo que buscas. Dentro de tu mismo nivel de calidad de tu presupuesto puede ser que en un destino sea más económico que el otro y que puedas obtener más por tu dinero en ese destino. Nosotros vivimos en República Dominicana y me fascina ser anfitriona de eventos aquí porque nosotros tenemos mucha diversidad. Hay todo tipo de locaciones y las locaciones pues varían en precio y se van ajustando según tu presupuesto a cuál debe de ser el tipo de locación que escoces. Pero en cualquier locación que vayas a determinar hacer tu boda debes de tener en cuenta que vas a hacer una lista de invitados y de esa lista de invitados vendrá un 60% aproximadamente. A menos que sea una boda muy íntima me refiero a 20, 30, 40, 50 personas donde se supone que es tu boda digamos tu familia y tus relacionados más cercanos y no van a faltar tanto a tu boda. Pero si ya te extiendes a invitar unos ciento y pico de invitados pues calcula un 60% de asistencia. En base a esa cantidad de invitados es que vas a desarrollar tu presupuesto. Tú tal vez no tienes mucha idea de cómo invertir o cómo te va a rendir el presupuesto en cada uno de los destinos. Por eso es bueno que tengas un wedding planner local que te permita conocer cómo se mueve a nivel local cómo son los suplidores cuáles son los rangos de precios porque siempre debes de tratar de empezar a distribuir tu presupuesto total entre lo que debería de ser el peso ideal de cada una de las categorías. Hay algunos países donde tal vez la gastronomía es más costosa que otra o tal vez son productores de flores y las flores son más económicas que en otro. O sea que van a ver sus variantes entre un destino y el otro. Tan pronto escojas el destino vamos a escoger entonces la locación. Lo que te va a determinar cuál va a ser tu presupuesto va a ser la locación y los suplidores o vendors que escojas. Es el nivel que escojas de cada uno. En la mayoría de los países que somos auspiciadores digamos de las bodas destino existe el esquema de el plan todo incluido y el plan que no es todo incluido. En el plan todo incluido te ofrecen ciertos paquetes que ya tienen incluido tal vez la ceremonia un gasebo para la ceremonia unas sillas vestidas tienen un esquema prehecho con diferentes planes donde dentro de lo mismo que tú pagas digamos la tarifa diaria pues en ese mismo esquema de tarifa diaria vas a pagar un subsidio. Entonces esa tarifa subsidiada va a cubrir lo que es la privatización de tu evento. Hay otros hoteles del mismo esquema de todo incluido que dependiendo de la cantidad de habitaciones que tú reserves te darán eventos gratis o te darán algunas otras concesiones. Otro tipo de bodas más digamos que las personas quieren algo más personalizado o que no te gustaría que hubiesen más personas alrededor pues entonces se deciden por una locación privada que puede ser un restaurante o dentro de un hotel un salón privado o un área en la playa privada o una viga privada. Entonces en ese tipo de locaciones algunas tienen obviamente una renta diaria por la locación otras tal vez si le consumes la comida y la bebida no te cobran por la locación pero eso va a variar dependiendo de cuál es el nivel de lo que estás buscando. Si buscas una villa privada la villa privada primero hay que verificar que la villa que te haya gustado esté disponible para realizar eventos pues no todas están disponibles para eventos y algunas de ellas tienen limitaciones de cantidad de personas que se permiten. En una boda digamos sencilla pues podrás utilizar las mismas instalaciones de la villa pero tendrás que llevar la comida la bebida la iluminación un generador eléctrico muchas cosas que tienes que ir coordinando y que para hacerlo tú sola pues va a ser muy difícil y la ayuda de un experto va a ser necesaria entonces tú contratas un wedding planner que te va a ofrecer cuáles son las diferentes opciones y ahí tú decidirás cuál es la que más te conviene. En República Dominicana tenemos muchísimas locaciones diferentes con muchas vistas una vista bien preciosa otra con mucho verde otra con vista al mar otra en la playa en la arena o sea que depende de cuál sea la locación que quieras escoger y qué tan privada o no privada sea la locación esos son los primeros pasos para tú empezar a hacer tu boda de esquina recuerda que tener la lista definida va a ser muy importante y que no debes de cotizar en función de todos los que están invitando porque va a venir solo una parte de ellos planificándote para el 60% de los invitados vas a tener un presupuesto definido entonces si ya tenemos la locación y dimos bueno definitivamente queremos hacerlo en un restaurante o en una locación privada qué horarios me da de disposición esa locación si vas a ir a un hotel todo incluido las desventajas del hotel todo incluido por lo general no en todos los casos cuando son hoteles grandes es que tú tienes otros eventos paralelos o pueden haber otras bodas y no solo eso sino que los salones o lugares de evento están en el medio de las habitaciones entonces qué sucede cuando quieres tener tu oda digamos muy tarde después de medianoche los huéspedes que están alrededor pues le molesta la música entonces tienen ciertas regulaciones de que puedes estar al aire libre hasta digamos 10.30 11 de la noche después de allí debes de pasar a un salón eso es por la generalidad de los casos en ese tipo de hoteles grandes sin embargo si tu grupo es relativamente pequeño puedes escoger un hotel boutique en el hotel boutique se pueden hospedar tus invitados en la boda destino se supone que cada quien bueno es lo general que cada quien paga su estadía lo bueno de los todo incluidos es que ellos van con un presupuesto determinado y saben lo que van a gastar en el hotel que no es todo incluido algunos son MAP y te incluyen el desayuno pero como tal vez es un fin de semana pues un día tienes una boda o un evento cóctel o un cóctel de bienvenida o un catamarán o un beach day alguna actividad para darle la bienvenida y ahí tienen generalmente comida y bebida al otro día tienes el evento y al final en algunas ocasiones puedes hacer hasta un brunch de despedida para que la gente pase y se despida de ustedes en una locación privada que rentaste solo para la boda pues habrá un hotel donde la mayoría se esté quedando y es recomendable que estén todos en el mismo hotel o que trates de que estén todos en el mismo hotel para eso debes de negociar con tu wedding planner un seleccionar que hotel te queda cerca de la locación y que pueden quedarse tus invitados a una tarifa digamos que tenga un espectro digamos más económico y más costoso para que todos encuentren algo que les sirva y no tenga que hacer un gran sacrificio para venir a tu boda cada quien entonces se queda en su hotel y tú a la medida de lo posible lo ideal es que le proveas el transporte desde el hotel hasta la ceremonia y de la ceremonia a la recepción luego entonces tendrás tal vez un shuttle service que devolverá a las personas a el hotel de procedencia si todo es en el mismo hotel pues no tienes y necesitas no necesitas el transporte esos son los principales aspectos que debes de contemplar cuando vas a escoger una boda de estilo espero que te hayan servido de la ceremonia